Para analizar este tema saludamos al analista Robert Valencia. Se ha dicho en estos días que esta medida pues es contra la ciudad de santuario. Robert, feliz tarde, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un saludo cordial a todos ustedes, muchas gracias por la invitación. Señor Robert Valencia, ¿considera usted que esta medida va contra las ciudades santuarias o busca otra consecuencia? Bueno, el principal enfoque en este momento son las ciudades santuario, ¿no? Estamos hablando de ciudades que tienen una gran población en Estados Unidos, ¿en cuánto número se refiere? Estamos hablando de Miami, estamos hablando de Nueva York, estamos hablando de San Francisco, de Chicago, que son comunidades urbanas, por lo menos los grupos metropolitanos más grandes del país. Y esto ha sido una lucha entre estas ciudades santuario y el gobierno federal en cabeza del señor Trump, porque las ciudades santuarios se rehúsan a colaborar con las autoridades federales con este fin de aprender y de deportar de forma indiscriminada, por decirlo de una forma, a estas personas que no tienen documentos legales en Estados Unidos. Obviamente esto se ha hecho con el fin de que reciban, en caso de ser detenidos, un debido proceso que ha sido la queja que han tenido precisamente esta ciudad de santuario de que se están arrestando personas de forma arbitraria sin hacerles un juicio debido, como ocurriría en cualquier parte del mundo, en una democracia que se respete. También se habla de que esas ciudades santuarios quieren proteger a estos grupos porque tiene un efecto contraproducente, en el sentido de que los inmigrantes no van a colaborar con la policía por miedo precisamente a ser deportados de forma indiscriminada. Entonces, por eso es que el señor Trump, tanto el señor Trump como la ciudad de santuario, se encuentran en esa disyuntiva porque la última, la ciudad de santuario, creen o por lo menos ven que sus comunidades se van a ver perjudicadas por lo que representa, por supuesto, no solamente la composición demográfica, sino también los aportes que hacen algunos de esos inmigrantes en estas ciudades en cuestión. Sin embargo, Donald Trump ha amenazado con recortar los ingresos que debe enviarle a estas ciudades. ¿Está ocurriendo esto en este momento o será posteriori? No, esto está ocurriendo. Bueno, las redadas están ocurriendo en estos momentos, en este momento en el que estamos hablando. Han habido arrestos en ciudades, en Nueva York, por ejemplo, Miami incluso estaba proponiendo dejar su estatus de ciudad santuario y unirse a la causa del señor Trump en arrestar o hacer ese tipo de redadas en las casas de los inmigrantes. Y yo creo que aquí es donde nosotros pisamos una línea muy fina entre lo que es aplicar la ley, pero también de cierta forma hacer algún tipo de transgresión. en el sentido de que muchas de esas personas ni siquiera saben los derechos, porque aunque sean indocumentados, tienen derechos y están amparados por la ley en Estados Unidos. Con lo cual, está esta fina línea donde no hay un comparendo o un tipo de orden de captura o de arresto, porque muchas de esas personas no saben a lo cual se están enfrentando. Pero para eso existen organizaciones como la ACLU, que es una de las organizaciones pro inmigrantes aquí en Estados Unidos, que les dan entrenamiento o por lo menos les dan unas guías a estas personas para que no caigan presas de arrestos indiscriminados. Pero lamentablemente sí está ocurriendo en algunas ciudades, en algunas ciudades incluso también la ciudad de santuario, pero estas son ordenadas por lo que nosotros conocemos aquí como el ICE, que es la oficina que se encarga de mantener el control migratorio en Estados Unidos. Ahora bien, se habla de que la lista tiene órdenes para detener al menos 3.083 ciudadanos y que 157 no pudieron ejecutarse por estar en estas mismas ciudades de santuario. Pero ¿cuáles son la mayoría de los delitos en los cuales se han visto relacionados los inmigrantes ilegales de acuerdo con la publicación de esta lista? Bueno, algunos de esas personas se enfrentan delitos como violencia doméstica, algún tipo de robo menor, también porte ilegal de estupefacientes, otros han cometido crímenes más serios. Y yo creo que aquí también es importante hacer esta aclaración. Por supuesto, si hay un inmigrante indocumentado que cometió un grave delito, pues indudablemente merece ser procesado y eventualmente deportado. Pero me parece que no se puede transgredir o por lo menos faltar a lo que es el principio de nuestro país, de nuestras leyes, que es la de hacerle un debido proceso. Otro problema que yo también veo en estos casos es que muchas de esas personas pues obviamente podrían enfrentar cargos a los cuales los procesos pues obviamente no se ejercen o no se ejecutan de forma inmediata, porque existen juzgados que están abarrotados de estos casos y muchos de estos expedientes pues toman muchos años en ser resueltos. Con lo cual también es una consideración que debe tener en cuenta el señor Trump porque puede incluso afectar la función del esquema judicial en estas regiones o por lo menos en estas ciudades. Entonces, por lo tanto, me parece que hay que saber los tipos de delitos a los cuales esas personas pueden ser juiciadas, qué tipo de penalidad se le puede dar, pero no deportar de forma indiscriminada y prácticamente metiendo a todo el mundo en el mismo saco, como se diría coloquialmente. Hay crímenes de crímenes, por supuesto. Hay crímenes que en comparación a otros pues son menores, pero que de igual forma requieren un debido proceso y me parece que ese es el punto más importante en esta conversación es que se haga un debido proceso y no realizar masivas deportaciones como es lo que plantea el señor Trump. Ahora, profesor, también en esta misma lista aparecen personas que han cometido irregularidades, pues como comerse una luz, algunas irregularidades de tránsito. Esta lista está disponible para todo el mundo. ¿Esto no puede generar que sean discriminados estos ciudadanos al momento de buscar una oferta laboral o en alguna otra situación en la cual se vea su nombre en esta lista y pues sea discriminado? Eso es un punto muy importante y es muy interesante y le agradezco que usted haya mencionado esto. Bien, tenemos un problema con la comunicación. Ya lo retomamos. Estas personas son de origen humilde y no tienen cómo pagar una fianza y de la única forma para ellos poder salir libres es declarar a los culpables. Obviamente esto va en su expediente, en su record y como usted lo acaba de mencionar, si esta persona quiere buscar un préstamo bancario o un préstamo estudiantil o una hipoteca o buscar un trabajo, pues obviamente se va a ver envuelto en un serio problema porque tiene este récord criminal. Porque en todos los trabajos cuando usted va a solicitar un empleo, la pregunta que le hacen es si usted ha cometido algún tipo de feronía o algún tipo de delito carcelable. Lamentablemente así es como opera en la actualidad nuestro sistema carcelario y penitenciario en Estados Unidos, nuestro sistema judicial, donde muchas de esas personas no tienen cómo pagar un abogado o por lo menos no tienen una fianza para pagar, que muchas veces son fianzas tan pequeñas como pueden ser 500 dólares, pero no todo el mundo tiene 500 dólares, como no todo el mundo tiene mil dólares y así sucesivamente. Así que esto indudablemente trae serios problemas para esas personas que simplemente cometieron un delito menor, un porte pequeño de estupefacientes, de drogas o de marihuana y que cuando a la hora de buscar un empleo no lo van a poder encontrar. Otro punto que a mí me parece muy importante mencionar y yo sé que usted seguro me lo va a preguntar enseguida, es que la mayoría de esas personas que aparecen en este listado son de origen mexicano, casi el 70% de esta lista y obviamente esto va a ayudar a la retórica anti-inviante del señor Trump en aras para construir el dichoso muro del cual él ha defendido durante la presidencia y cuando fue antes candidato republicano y obviamente esto lo va a poner al escrutinio público, al escadario público porque claro, cuando él va a mostrar que la mayoría de los delincuentes son mexicanos pues obviamente ahí es donde se está construyendo el caso para construir el dichoso muro del que tanto se ha hablado. Robert, nos quedan apenas 30 segundos, pero quería saber si el Congreso tiene la posibilidad de echar para atrás la publicación de esta lista o está solo en manos del gobierno de Donald Trump. Lamentablemente no es ilegal que lo haga ICE o que lo haga el señor Trump, me parece que esto está dentro de los reglamentos de la justicia, creo que los nombres no son publicados, lo que están publicados son los condados a los cuales estas personas están siendo sometidas al arresto. Pero yo creo que aquí ya como lo menciono, aquí yo creo que donde el gobierno puede intervenir o por lo menos el Congreso o por lo menos la rama judicial puede intervenir es en la forma en la que a estas personas no se les está haciendo un debido proceso judicial y que pueden enfrentar deportaciones de forma indiscriminada. Ahí es donde va a haber, donde el presidente Trump puede verse en serios problemas con otras ramas del poder. Muchísimas gracias Robert por habernos acompañado durante esta tarde. A ustedes, muchísimas gracias, que pasen una buena tarde. Así es, era el profesor Robert Valencia directamente pues conversando con nosotros desde los Estados Unidos sobre esta lista que se ha publicado recientemente por el gobierno de Donald Trump en el cual se especifican cuáles son los delitos que cometen los extranjeros en ese país y cuál es su nacionalidad. Nosotros de esta manera hacemos una pausa, pero al regreso vamos a revisar cuáles son las noticias indispensables en Latinoamérica.